hola amigos y amigas ni saben dónde estoy aquí en el campo con aire fresco y un cielo amplio y azul pero no estoy de paseo no vine acá para participar de una minga es que aquí vive mi tía y nos preguntó si queríamos unirnos a una minga para construir la casa de un vecino y claro que quería se imaginan construir una casa entre todos los miembros de una comunidad era imposible que me perdiera esto así que aquí estoy lista y dispuesta para trabajar en la minga comunitaria vengan ustedes también nos vamos a divertir muchísimo ya estamos listos y listas para construir la casa no vamos a terminar hoy claro pero haremos grandes avances lo más importante y que casi no se nota los cimientos lo más importante para la casa son los cimientos porque gracias a ellos no se cae es lo que le mantiene aferrada a la tierra como las raíces de un gran árbol la minga es uno de los cimientos de la comunidad no lo creen una de las partes más importantes de una comunidad es la capacidad que tienen de apoyarse mutuamente vamos a construir la casa por allá y va a ser súper interesante porque la vamos a construir utilizando una técnica de bio construcción híbrida usaremos del super adobe generalmente estas casas son domos para que la propia estructura sostenga la casa es súper eficiente de todas formas en esta casa haremos el domo hasta cierta altura y luego pondremos un techo plano sostenido por caña guagua es que los que vivirán ahí quieren poner paneles solares en el techo para ser autosustentables esta técnica del super adobe es full chévere porque usa los conocimientos ancestrales del adobe es decir de los muros hechos de bloques de tierra pero actualizada y mejorada además es muchísimo más barata ya que el material principal para construir la casa es tierra que ya la tenemos aquí usaremos unas mangas largas del material del que están hechos los costales y los iremos llenando y apilando para formar las paredes esta opción además de ser muy económica es amigable con el medio ambiente y aunque no lo crean es ultra resistente de hecho se ha probado que es más resistente a terremotos que las normales y es hasta antibalas es una gran opción y aunque es mejor entrenarse un poco para cachar un par de trucos para la construcción es un proceso bastante fácil y que hay que realizar en comunidad y por si fuera poco como está hecha de tierra es una casa viva por lo que dentro de ella la temperatura se auto regula manteniendo el calor en las noches y refrescando cuando hace mucho calor en el día qué bacano según me contaron su precio suele ser hasta un 80% más económico que una de materiales convencionales así que a conseguir el material ahí voy y estoy realmente cansada y aunque todavía no termina la jornada de trabajo es el momento más esperado por todos las pambamesa la comidita yo traje unas habitas para compartir hoy la pambamesa es una parte importante de la minga es cuando se estrechan los lazos y se forma la comunidad además que todos bien comidos podemos seguir trabajando saben que es la pambamesa significa comida para todos o comida en el suelo porque generalmente se coloca una o varias telas en el suelo en la que se ponen los alimentos y nos sentamos alrededor para compartirla en muchos pueblos y nacionalidades andinas de toda américa latina existe esta tradición de preparar y servir los alimentos como un acto comunitario donde todas las personas aportan y comparten así que vamos a comer qué será que trajeron los demás y me muero de hambre esa fue una de las mejores comidas de mi vida habían granos cereales arrocito y hasta un nado ahora sí estoy lista para continuar con la minga llena de energía y preparada para todo todavía no terminamos de hacer los cimientos esto de cavar ha sido cosa seria pero entre todos es definitivamente mucho más fácil además con los huecos que estamos haciendo para los cimientos ya sacamos la tierra que recuerden esa tierra no se desperdicia porque a la larga será la que forme parte de las paredes saben estaba pensando que los valores que generalmente asociamos al campo de la comunidad bien podríamos llevarlos a las ciudades porque son muy útiles y en verdad ayudan a todos y todas por ejemplo esto de la reciprocidad o sea dar para recibir no vivir aislados sino colaborando entre todos y todas amigos amigas vecinos vecinas parientes si todos nos ayudamos las cosas serían más fáciles podríamos hacer mingas en los barrios para mejorar zonas comunes como parques o mantener las calles lindas además si estamos unidos podemos preparar las fiestas y festejos entre todos y todas y de ley eso sería súper divertido se imaginan la fiesta de año nuevo no sólo en familia sino divirtiéndose y celebrando con toda la cuadra eso sería súper bacán y eso es algo que pasa muchísimo acá en el campo cuando es fiesta es fiesta y es para toda la comunidad saben qué es lo que más me gusta de la comunidad y las mingas que sí es un asunto de toda la gente del sector y demás pero también está presente el núcleo más básico de toda civilización y cultura la familia los niños y niñas están presentes ayudan obviamente desde sus posibilidades pero también es un espacio para conocer a todos los que forman parte de la comunidad y compartir con ellos niños y niñas jugando por todas partes y esto no sólo se refleja en las mingas porque cuando todas las personas que forman parte de la comunidad conocen y quieren a cada miembro se cuidan entre sí y se crea un ambiente más seguro y saludable de todas formas siempre hay que estar atentos de porque también suele ser cierto que un pueblo chico infierno grande pero en general la comunidad hace que cualquier ambiente sea más seguro bueno es hora de volver al trabajo me siento renovada tengo todas las ganas de seguir dándole a esas anjas no puedo creerlo terminamos los huecos para los cimientos es un trabajazo efectivamente pero de ley si esto se hacía sólo entre pocos se tardaba unas buenas dos semanas pero con la ayuda de la comunidad lo complementamos en tan solo un día y hasta nos sobra tiempo para preparar un par de cosas más la minga es una de las formas más eficientes de trabajar todos y todas lo hacemos con la mejor de las ganas saben por qué porque todos saben que no es trabajo regalado o un simple favor cada una de las personas que estamos aquí sabemos que si en algún momento necesitamos ayuda para cosechar un campo construir una acequia o hasta hacer una mudanza los demás estarán listos para ayudar aquí el trabajo se paga con trabajo y todo prospera de mejor manera primero porque ahorras mucha plata y después porque estás con tus panas pues tus vecinos y amigos de la comunidad y eso hace el trabajo más divertido y fácil además porque este tipo de actividades reafirman nuestros lazos y relaciones para vivir en un lugar tranquilo y lleno de paz recuerden cuando hay una actividad física hidratarse bien y estirar para que luego no les estúdenan los músculos es la primera vez que hago los cimientos de una casa y me siento tan contenta cansada pero feliz con el trabajo hecho porque sé que mi sudor será parte importante de la seguridad y la tranquilidad de la familia que vivirá aquí es un sentimiento súper bacán hasta siento como la felicidad me sube por la panza han sentido esa felicidad la de sentir esa euforia cuando se ayuda a alguien sin esperar nada a cambio cuando se hace un voluntariado o una minga deberían probarlo se siente maravilloso hace un rato mi pana con el que estábamos conversando le dije que me encanta me encanta esto de la comunidad y me contó que existe algo más grande y profundo que está en los pueblos y nacionalidades indígenas de la sierra y yo me quedé como algo más profundo y comunitario que la propia comunidad eso me voló la cabeza me dijo que se llama ay yo y es una forma de organizarse culturalmente propia de los indígenas que si entendí bien es como una comunidad de comunidades que genial no al parecer esta forma de organización existía antes de la llegada de los españoles y es tan poderosa que logró sobrevivir al tiempo y las dificultades es algo así como una forma de gobierno pero que no hay un líder sino que toda la comunidad se apoya entre sí esta idea de la yo me pareció increíble porque no sólo se quedan las mingas sino que también tiene mecanismos de rendición de cuentas para que todo sea claro y posible y sobre todo la solidaridad trasciende sobre todas las comunidades y los unen por eso los indígenas son tan unidos y se defienden mutuamente sin importar nada porque básicamente el ayyú los transforma en una sola entidad fuerte solidaria y comunitaria ok ahora debo devolver esta herramienta y pronto empezarán a hacer las pruebas de suelo para ver si es adecuada ya les cuento luego cuando cache bien de qué va la cosa no se vayan ya vuelvo ya volví que loco esto del súper adobe cada vez me sorprende más verán para que las paredes hechas con tierra estén pepa deben tener cierta cantidad de arcilla y arena para que sean estables entonces la gente toma muestras y hace algunas pruebas para saber más o menos la composición de la tierra del terreno así sabrán si deben añadir un poco más de arcilla o arena o si es perfecta y no necesitan nada para poder construir la casa me encantó aprender sobre bioconstrucción en la ciudad estamos muy acostumbrados al cemento y los bloques y está bien pero deberíamos cachar que no es la única opción hay otras formas más sencillas de construir casas y sobre todo siendo amigables con la naturaleza y utilizando los recursos que nos brinda porque al final muchos de los materiales que se usan en la construcción con cemento y bloques tienen químicos y vainas que dañan un montón la naturaleza y nuestra salud es un poco la misma diferencia de la vida aislada y llena de estrés de la ciudad con la forma comunitaria son dos formas de vida y como en los dos tipos de casa en ambas se puede vivir pero la forma comunitaria tiene algunos beneficios súper bacanes y naturales así como las paredes de tierra respiran y mantienen una casa templada la comunidad puede permitir que la gente viva mejor con apoyo y colaboración de todos y todas y estoy segura de que podemos aplicar la comunidad en la ciudad solo debemos estar abiertos a salir de nuestras casas y apoderarnos del espacio público si tenemos miedo de la delincuencia por ejemplo y estamos solos o solas estamos indefensos pero si estamos rodeados de panas y vecinos de la comunidad ya generamos herramientas para recuperar y mejorar nuestro alrededor sería increíble como les decía es sólo cuestión de intentar y contarles a los vecinos y vecinas las maravillas de vivir apoyándonos en comunidad voy a intentarlo mi barrio podríamos recuperar el parque que está medio descuidado y hasta podríamos generar huertos urbanos y así ahorraríamos un montón en comida si todos trabajamos todos nos beneficiamos y hoy he aprendido un montón de cosas y me siento cansada pero feliz ha sido un gran día que de ley voy a repetir cuando sigan construyendo la casa ya les dije que me llamen para todas las mingas que hagan pero por ahora es momento de descansar que en serio ya casi no siento los brazos nos vemos pronto amigos y amigas intenten crear una comunidad en su barrio en su pueblo o hasta en su edificio no importa donde vivan siempre se puede generar comunidad para hacer la vida un ambiente más más colaborativo y bacán chao nos vemos no 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 CC por Antarctica Films Argentina